Hola, ¿qué tal? Seguimos con los tutoriales de Google Drive y hoy nos vamos a centrar más en la creación de documentos de texto. Estamos en la pantalla principal de nuestro Google Drive y como os comenté, pulsando el botón crear, tenemos aquí la opción documento. Muchas de las cosas que voy a explicar en los documentos de texto son aplicables a los demás ficheros, así que lo que diga aquí no lo diré cuando hable de los siguientes tipos, será mucho más breve, porque tampoco tiene mucho sentido meterse a explicar cuestiones que se pueden explorar fácilmente y que son similares a otros programas. En lo que quiero enfocarme más es en el sistema de trabajo colaborativo y de comentarios. Cuando creamos un documento, lo primero que ocurre es que aparece un documento sin título. Es muy recomendable ponerle un título al principio, porque mientras que no tenga un título, todo lo que escribamos no va a quedar grabado. Entonces, incluso si queremos compartirlo o lo que sea, siempre te va a pedir que le pongas un título lo primero. Muy bien, una vez que detenemos el título, os voy a mostrar por encima la interfaz. Como podéis ver, es una interfaz típica de cualquier programa de procesado de texto. Tenemos la opción de aquí, si pulsamos sobre el título, se cambia el título directamente, por si queremos cambiar el nombre, sin ningún problema. Pulsando la estrellita esta es lo mismo que os enseñé en el tutorial anterior. Se marca como destacado y lo podréis ver en el filtrado este, en el filtrado de destacados. Y pulsando esto, podéis organizarlo y podéis colocarlo en vuestras carpetas directamente. Si ahora mismo está guardado en mi unidad, en el directorio raíz, pues rápidamente lo podemos meter, por ejemplo, aquí. En el directorio temporal de trabajo, que es el que tengo compartido con mi otra cuenta y nos va a venir bien para hacer todas las pruebas de hoy. Haciendo solamente eso, ya está. Una de las ventajas que tiene de trabajar en Google Drive es que no nos tenemos que preocupar de ir guardando continuamente. Se va guardando todo carácter a carácter prácticamente. Si os fijáis, voy a empezar a escribir. Veis que arriba pone guardando y al poquito, ¡pum! Ya está guardado. ¿Vale? Del mismo modo, si estuviéramos desconectados, vas escribiendo y te va a decir que está guardado en modo sin conexión, como os enseñé ayer. Así que esto es una gran ventaja, porque es que todo, todo, todo se va guardando. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos mostrando un poco por encima. Primero la botonera, bueno, botón de imprimir, no tiene gran historia. Tiene una interfaz particular, el de Chrome, que como cosa interesante, comentaros que tiene la opción de guardar directamente en PDF. Pues esto está bastante bien, ¿vale? Salimos, tampoco, bueno, todas las opciones típicas de una impresión, la vista previa, no entremos más aquí. Típicos botones de deshacer y rehacer. ¿Vale? Copiar formato, esto puede ser muy interesante si tenemos, si tenemos... Por ejemplo, tenemos un formato, vamos a irnos a lo simple, esto yo lo quiero poner en negrita y subrayado, y para no tener que... Imaginaos que cambiamos el tipo de letra a la cómic, a la odiada cómic. Pues en vez de tener que hacer esto en cada apartado, una vez que lo tenemos seleccionado, con seleccionar un trocito nos vale, al dar copiar formato, se queda pulsado, si lo veis, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que señale, ¿veis? He hecho doble clic, se le copia el formato. ¿Vale? Se me ha quedado el dos fuera, pero bueno, sería cuestión de haberlo seleccionado entero. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. El tipo de texto es por tener unas especies de preformatos previos, ¿vale? Que esto evidentemente es editable, lo podéis cambiar. ¿Vale? Tenéis aquí, pues, títulos, subtítulos, títulos de diferentes tamaños, y en opciones, ¿vale? Se pueden guardar, ¿vale? Como mis estilos predeterminados, o sea, se puede ir modificando. ¿De acuerdo? Actualizando el título para que coincida. Se cambiaría el formato. Tipos de letras, que vienen las letras así, un conjunto de letras pequeñas, ahí tenemos la opción, que esto es relativamente novedoso, de añadir fuentes, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Tamaño de la fuente. Después los típicos comandos con su control, o sea, con su atajo de teclado, que esto sí es muy útil y sí lo uso. Negrita, control B, cursiva, control I, subrayado, cambio del color de texto, ¿vale? Donde tenemos una paleta para elegir, ¿vale? Cambio del fondo de texto, por ejemplo, este para ponerlo destacado, ¿vale? Ambos dos con la opción de personalizar. Si hay un color que no tenéis, pues mire, aquí tenéis todos los colores, ¿vale? Insertar un enlace, ¿vale? Si, por ejemplo, queréis esto enlazarlo con lo que sea, al pulsar aquí, pues puedes poner una dirección, http2.barra, barra, lo que sea, ¿vale? Con la opción de probarlo. Una dirección de correo electrónico, ¿vale? O un marcador. Un marcador sería a otra sección de este documento. Esto es útil si, por ejemplo, hacéis un índice inicial y podéis mandar cada punto del índice a un punto concreto del documento. ¿Vale? La diferencia entre dirección web y correo electrónico es evidente. Esto lleva el prefijo mail2 que hace que al que pulse se le dispare su cliente de correo, ¿vale? Después, íbamos por aquí. Insertar un comentario, que lo veremos más adelante cuando trabajaremos colaborativamente. Podemos insertar uno primero básico, ¿vale? Como aquí se pulsa y venís que se viene aquí, en el que se me identifica. Este perfil no tiene mi foto, pero cuando trabajamos con otro veréis que sale la foto, con lo cual facilita el trabajar colaborativamente y lo hace un diálogo muy intuitivo. Lo ponemos aquí como primer comentario y lo dejamos aquí. Ahora mismo no vamos a entrar más, ¿vale? Sí se ve que cuando aparece un colorcito un poco diferente y cuando se pulsa el comentario se viene aquí, ¿vale? Lo dicho, luego lo vemos más en profundidad. Los típicos apartados, o sea, los típicos comandos de centrar a la derecha justificado, esto no tiene más historia. El interlineado, 1, 1,15, 1,5, ¿vale? Añadir espacio antes del párrafo y después. Esto es bastante intuitivo. Después aquí el botón de listas numeradas, lo típico. Vale, se van creando listas numeradas, como sería cualquier procesador de texto, no tiene mucho más que ver. O las viñetas, lo mismo. Aumentar o disminuir sangría y borrar el formato. Imaginaos que aquí no quiero tener nada y la forma más rápida de dejarlo en texto limpio es con este botón de borrar el formato. Igualmente, aunque podremos hacerlo también por el menú que ahora os enseñaré, esta parte es activa. Es decir, si yo arrastro, ¿veis? Me pongo encima y pone sangría izquierda. Sangría de la primera línea, ¿vale? Y también puedo mover los márgenes solamente pinchando y arrastrando, como podéis ver. ¿Vale? Como sería... Esta es la sangría, la voy a meter para que me deje llegar al margen. ¿Veis? Puedo tocar directamente en la barra de arriba para cambiar los márgenes. Márgenes, ¿vale? Vamos a empezar a ver los menú poco a poco y rápidamente. Archivo, compartir. Se puede hacer por aquí o se puede hacer por este botón que aparece aquí. ¿Vale? Lo veremos luego. Nuevo es para crear un nuevo documento desde aquí. Igual que lo podríamos hacer desde la raíz, desde mi unidad. Abrir es abrir otro. Cambiar nombre, pues igual que hemos hecho arriba, ¿vale? Crear una copia de este mismo documento, por si queremos tener un borrador sobre el que hacer pruebas. Perdón. Ver historias de revisión, que lo enseñaremos luego cuando trabajemos colaborativamente, que es más interesante. El idioma. Esto sirve para el corrector ortográfico. Descargar cómo. Y te da la posibilidad de descargarlo en varios formatos. En un PDF, en un documento de Office, en página web. Interesante. Publicar en la web es una forma de compartir, pero haciéndolo público, como os mostré antes, y se quedaría este documento como una dirección web en la que las demás personas podrían ver o editar según lo que ustedes decidierais. Por ejemplo, si queréis publicar en vuestro blog o en vuestra página, o no tenéis página, pero queréis tener como una especie de página de currículum, pues podéis hacerlo. Un documento de este, lo publicáis en modo solo ver y ponéis el enlace en vuestro About Me, en vuestro Twitter, y ahí lo tenéis, ¿vale? Enviar correo electrónico a los colaboradores. Ahora os lo enseñaré cuando trabajemos colaborativamente. Y aquí hay un botón muy útil. Si tú estás trabajando en Google Docs y le tienes que mandar el fichero a una persona que no lo usa, o porque te han exigido mandarlo en Word o en PDF, este botón lo hace del tirón, ¿vale? Porque te lo graba ya como un fichero, como tú quieras. Tú dices, pues, por ejemplo, en un PDF y le pones app.empresa.com, por ejemplo, asunto, mensaje, y te lo hace muy fácil. No tienes que guardarlo primero y después enviarlo, sino que lo envía directamente usando la cuenta de Gmail asociada. Este botón es muy útil y lo uso bastante frecuentemente. Después tenemos la configuración de página, que era un poco también como arriba, vertical, horizontal, el tamaño de papel. Por defecto sale el tamaño carta, que aunque es muy parecido a A4, ¿vale? A veces os puede cambiar un poco las cosas. Entonces, pues bueno, se puede poner que sea como predeterminado el A4. Le puedes poner color a la página si quieres y aquí puedes tocar los márgenes como buenamente quieras, ¿de acuerdo? Botón editar, lo mismo, deshacer, deshacer, copiar, pegar... Bueno, aquí no hay mucho que hacer, ¿vale? Lo único es, copio aquí, voy a decir, que tenemos lo que ellos llaman el portapapeles web. Del que no voy a hablar demasiado, pero bueno, aquí tenéis para que lo veáis. Digamos que te ayuda a copiar cosas entre diferentes documentos de Google Docs, pero tampoco tiene mucha historia porque en realidad el copiar y pegar funciona bien con el propio sistema, ¿de acuerdo? Lo de seleccionar todo, pues por si quieres cambiar todo el formato de todo el documento, es una forma rápida de seleccionarlo todo. Y el típico comando de buscar y sustituir. Si quieres buscar una palabra o si quieres buscarla y sustituirla por otra. Esto es igual que cualquier otro comando, ¿vale? O sea, porque hay que otro paquete ofimático. Ver, lo típico, ver la regla, ver una barra o no, contraer los controles, pantalla completa, verlo en diseño y impresión, no voy a entrar. Insertar imagen, si es algo interesante, voy a ponerlo aquí para que se vea bien. Bueno, os voy a borrar todo esto. Os habéis dado cuenta que una vez que borro el texto que está comentado, el comentario asociado se borra, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Pero el comentario, o sea, el histórico de comentarios realmente nunca se pierde. Siempre está aquí, ¿vale? En este botón comentarios. De todas maneras, como lo voy a poner luego, ya lo vemos con más calma. Insertar imágenes se pueden insertar de muchas formas. ¿Vale? Os voy a enseñar la primera imágenes intuitiva. Ahora, si yo me vengo a ver dónde tengo yo un fichero, creo que aquí en Google Drive tenía un fichero, sí, aquí está, un PNG, ¿vale? Pues en los ficheros de Google Docs sirve el pinchar y arrastrarse. Si yo me cojo un fichero de mi ordenador, lo pincho y lo arrastro aquí. Espero que no me deje de mentiroso. Está trabajando, o sea, se ha quedado ahí como pillado porque lo está insertando. Aquí está. ¿Vale? Ha tardado un poco, pero aquí está. Hay una cosa que sí le pasa a estos ficheros, que para mí es un poco molesto en los ficheros de Google Docs, es que siempre te inserta el tamaño que tiene el fichero y habitualmente es demasiado grande y siempre tienes que estar redimensionándolo, ¿vale? Y otra cosa que sí echo de menos que tienen los paquetes de escritorio es un comando, o sea, una forma de tú entrar a las características del fichero y que te permita cambiar el tamaño rápidamente, porque aquí siempre cuando tienes que cambiar el tamaño es con los botones y vas arrastrando y vas arrastrando, ¿vale? Y es un poco más pesado. Pero bueno, también tienes la opción de reducir el tamaño de la imagen antes de insertarla. Después tenemos la opción de integrar con el texto, que se hace que se comporte como un carácter, como sería el equivalente de OZIS, o una posición fija, es decir, yo lo tengo donde yo lo ponga y el texto se adapta a su alrededor, ¿vale? Borro esta imagen y vemos la otra forma que tenemos de insertar una imagen, que es con el menú. ¿Por qué os enseño con el menú? Porque tiene lo mismo. Puedo arrastrar una imagen aquí o seleccionarla de mi ordenador, como haríamos para un adjunto del correo electrónico. Tomar una instantánea, que este ordenador no tiene cámara web, pero podrías tomar la foto de tu cámara web. Una URL, si por ejemplo has encontrado una foto en una página web, pues no tienes ni que descargarla y volver a subirla, sino que puedes darle directamente la URL y funcionaría. Esta función es muy interesante porque las fotos que tú tengas en tus álbumes de Picasa, por lo que sea, las puedes utilizar y está muy bien. Y lo que también os quería mostrar, Google Drive. Si tenéis, o sea, podéis utilizar imágenes que tengáis en vuestro Google Drive, ¿vale? Utilizando lo mismo los comandos compartidos conmigo o recientes, que os puede ser muy útil, ¿vale? Y si entráis, pues aquí lo tenéis, lo veis, tenéis una preview, dais a seleccionar, podéis seleccionar varios de una vez y le dais a seleccionar y se mete, ¿vale? Tarda un poquito, igual que antes, pero aquí lo tenéis. No voy a entrar mucho, el enlace ya lo vimos antes, no voy a entrar mucho en el editor de ecuaciones, solamente lo voy a enseñar, ¿vale? Veis que aparece aquí, pues, un conjunto de funciones, un conjunto de operadores, ¿vale? Bueno, pues esto es utilizarlo a imaginación y ya está. Es que esto no tiene mucha más historia y no creo que deba perder mucho tiempo aquí porque ya me estoy alargando un poco, creo. Insertar un dibujo es lo mismo que crear este tipo de dibujo e insertarlo a posteriori, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y nada, es lo mismo, tiene unas herramientas muy básicas para crear flechas, figuras que diga, tumbas, insertar texto, insertar una imagen, meter lo que quiera, total. Que yo creo eso, guardas y cierras y aquí se queda el dibujo, ¿vale? Además con la ventaja de que es modificable, si después lo quieres cambiar le das a modificar y se cambia, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, los comentarios, nota pie de página, pues igual. Vamos a ahorrar esto. Si yo pongo aquí una nota pie de página, automáticamente se le crea el unito, ¿no se ha visto? Vale, y tenemos aquí abajo el unito típico, la llamada y el nombre de pie de página. Bueno, caracteres especiales, hay que verlo, línea horizontal, pues eso, una línea horizontal, no tiene más historia. Insertar número de página o el número de páginas, normalmente dice dónde al inicio o al final y automáticamente te lo mete a pie de página, ¿vale? Y se ha creado, si veis esta línea fina, no sé si se verá en el vídeo, pues esto sirve a modo de edición de pie de página. Puedes poner esto y se queda ya en todas las páginas que crees, eso que escribas ahí. Igualmente, si detrás le pones el número de páginas, pues si quieres poner una de tantas o lo que sea. Un salto de páginas como viene a ser en Word, en vez de darle muchos intros, le das a control intro y te salta una nueva página. Lo que vimos antes, puedo insertar una cabecera, o sea, que hay muchas formas de hacer lo mismo por diferentes menús y tampoco vamos a entrar. Aquí tenemos lo del marcador, ¿vale? Voy a hacer una pequeña prueba. Imaginaos que estos son... Aquí tengo un marcador, ¿vale? Perdón, es que lo había perdido. Aquí tengo otro marcador. Y aquí tengo otro marcador. Para que veáis el ejemplo, me voy a llevar este marcador a otra página. Acordáis que antes, si yo aquí ponía un enlace, al irme a marcadores, ahora yo le puedo decir que esto me lleva al marcador 3, que se llama apartado 3. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando yo pulso aquí, pum, me lleva a la página 3, ¿vale? O sea, al apartado correspondiente. Y también otra de las ventajas de crear marcadores, borro esto, es que te permite insertar un índice de contenido. ¿Vale? Perdón, esto no tiene nada que ver con los marcadores, me he equivocado. El índice de contenido se crea a partir, como podéis ver, de los encabezados. Si yo pongo, por ejemplo, este apartado 1, os repito que aunque lo haga con algo que tiene un marcador no tiene nada que ver, ¿eh? Si yo a esto, en vez de texto normal, le pongo el formato de título, voy a poner este y ya está, ¿vale? Para que lo veáis. En cuanto esto se refresque... Vamos a ver. Perdón, que lo he puesto con título como si fuera de página. Las cosas del directo, pero ya llevo tanto grabado que no quiero empezar de nuevo. ¿Veis? Perdón, ¿eh? Lo que se ponga como título se va marcando como un índice. ¿Vale? Pues nada, es una forma rápida de tener un pequeño índice. Y que os lleve directamente, porque esto sí tiene como automáticamente el marcador y os llevaría, ¿vale? Esto es una forma rápida de crear un índice. Perdonad por el fallo de lo del título, pero ha sido una pequeña confusión. Bueno, aquí tenemos el formato, en el que tenemos algunos más, como el tachado, el superíndice, el subíndice. Nuevamente los estilos de párrafo. Perdón, aumentar sangría, bajar sangría, tal, los títulos. Y lo mismo, cambiar los títulos o no, el alineado, el interlineado, los estilos de lista. Aquí podéis cambiar, una vez que esté dentro de una lista... Pues si, por ejemplo, en vez de querer la viñeta la queréis hueca o cuadrada o queréis tener las letras, pues lo podéis cambiar aquí, ¿vale? Después, las herramientas. Pues, búsqueda es lo que os mostré antes. El recuento de palabras, que siempre viene bien. Que te dice las páginas, palabras, caracteres con especies y sin espacio. Cuando te hacen una petición o te limitan la edición de tu documento, te viene bien tenerlo. Y también, si tienes algo seleccionado, te cuenta lo de ese trozo. Imaginaos que solamente no queréis contar todo, sino que queréis contar solamente una porción. Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? La herramienta definir viene muy bien también. Porque te abre un cuadro nuevo que se llama investigación, en el que te permite buscar cosas. ¿Vale? Como, por ejemplo, una cita. Oye, qué sé. Einstein. Y aquí tenéis, ¿no? Albert Einstein, definiciones web, lo que sea, ¿no? Y una vez que lo seleccionas... ¡Ay, perdón! Lo puedes... Se me ha ido. Lo puedes copiar, pegar, o lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que quería veros también es que si buscáis una imagen si la podéis pinchar y arrastrar, que por eso me había confundido antes, o si buscáis citas, no se ha encontrado en este caso, pero bueno, o académico tampoco se va a encontrar. ¿Vale? Tenéis las opciones de citar como nota al pie. ¿Vale? Si tenéis un texto seleccionado se añade el 2 y se cita directamente. Esto puede ser muy útil. Esta herramienta de investigación es bastante interesante y la verdad es que os recomiendo que la utilicéis. ¿De acuerdo? Bueno, la cerramos por ahora. Bueno, la traducción del documento es como utilizar la traducción de Google. ¿Vale? Las preferencias son muy básicas. La creación de tablas no voy a entrar en demasía porque no tiene demasiado sentido y ya me estoy alargando demasiado. Pero veis, es un poco como Word. Elige aquí el número de celdas y de columnas. ¡Pumba! Y después, pues aquí lo tienes y tienes los comandos básicos. Insertar una, quitar, eliminar, propiedades de la tabla, lo típico. ¿Vale? El borde, el fondo, la alineación. Bueno, esto es mucho de explorar. Y básicamente ya está. Porque esto es la ayuda en la que podéis encontrar e informar de un problema, de la comunidad y tal. ¿De acuerdo? Así que por este tutorial lo voy a dejar ya porque ha durado demasiado. Ya en el siguiente trabajaremos sobre el trabajar colaborativamente en documentos de texto. ¿De acuerdo? Espero que os sea útil. Un saludo. En... Y... Gracias.